El Centro de Servicios de Teletón Lo que hicimos es renovar este centro, ampliarlo y adecuarlo a la nueva filosofía de servicio del CRI. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de un grupo de arquitectos de primer nivel en nuestro país. Con un alto compromiso con la causa de Teletón, tenemos que compartir con la gente que todo este servicio del Grupo Bauen sin costo, es una donación de estos jóvenes arquitectos que con un extraordinario trabajo están construyendo una plataforma de acuerdo a lo que la filosofía de Teletón hoy exige. Lo de Teletón surge por un mail que me envía Andrés y me dice Aldo, estamos con ganas de hacer el nuevo Centro de Rehabilitación de Coronel Oviedo y queríamos contar con la participación de ustedes. De inmediato le leo el mail a Pedro, que es mi socio y mi primo a la vez. Pedro, mira, nos invitan para participar de la Teletón. ¿Qué hacemos? ¿Hagamos una reunión? Me fui como con la incertidumbre de ver con qué nos íbamos a encontrar, como agrandado. Y cuando salí de esa reunión salí totalmente disminuido, al punto que nos subimos al auto y le iba a Aldo. Mira, a mi socio me parece que no calificamos para esto. O sea, la primera reacción, no estamos preparados para afrontar este desafío. Al día siguiente volvimos a conversar y ambos llegamos a la conclusión de que si nos embarcábamos en el proyecto teníamos que embarcarnos con un grupo de gente que tenga la misma ideología que nosotros. Lo único que se me ocurrió era hablar con todo el equipo de la oficina y la recepción fue brutal. Imagínate, la idea empezó de dos personas y terminamos con últimamente diez. Y decisión unánime del equipo fue no ganar honorarios o no hacerlo por dinero. El grupo que trabajamos es un grupo que puso lo mejor de sí realmente. Lo vimos desde el comienzo como una oportunidad de colaborar, era como tantas personas lo hacen en Paraguay, viendo la posibilidad en eso de que nuestro aporte esté ahí y sirva para aporte un granito de arena para todo lo que hace Teletón. La concreción de esta obra obviamente requiere la participación de profesionales multidisciplinarios, arquitectos, ingenieros, personales calificados tanto en el área de estructuras como en el área de albañilería, electricidad, sanitario. La mayoría de estos personales son de Coronel Oviedo. Si bien nosotros estamos encargados de toda la parte de diseño, de cálculos estructurales y de vialidad, digamos, de la obra, el equipo que está construyendo la obra, dirigidos por el arquitecto Halley, hay un grupo de gente que particularmente me llenó de satisfacción. Entonces a mí me gusta pensar de que el trabajo que hicimos en la Teletón es probablemente el trabajo mejor remunerado que hemos tenido. O sea, uno cuando ayuda a la Teletón, sentís que realmente la Teletón es la que te está ayudando. Es realmente increíble, o sea, esto no es una obra que surgió así, hay algo, hay una fuerza externa que nos está empujando a todo para poder llegar. Uno siente que te supera, o sea, te gana, ¿verdad? Te explota el corazón de las cosas que ocurren ahí adentro. Y hoy en día cuando me voy a visitar la obra y veo eso construido, es realmente algo monumental. Yo lo que le quisiera decir a la gente es que únicamente dando uno recibe. Particularmente me llenó de satisfacción. Oye, mis nenas son chiquitas, pero cuando sean más grandes yo les voy a poder contar que participé de esto. Y me cuesta hablar de mi familia, pero yo les voy a poder contar que estuve en esto y para mí eso es un orgullo. Porque le voy a poder decir yo estuve ahí. La sede en Coronel Oviedo es parte de un plan de expansión muy pretencioso, muy ambicioso, que tenemos en Teletón. Entonces en el futuro estamos pensando en la instalación de otras sedes de modo tal de acercarnos a la gente. Y bueno, no queremos parar en esto y estamos seguros que con el apoyo de la gente vamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.